La pera 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 ¡Vamos! Hablaba que me gano Tengo el estilo bien tranquilo y no te sale Cuando yo vengo pa' rimar te das cuenta que yo no puedo llegar a conectar como no puedes Quieres venir a mi pero no cancha mi level Cada vez que yo vengo pa' rimar tengo que ser a ti como bien entretienes No me quieres rapear vos solamente y que hablas del pene No, nada que ver pero igualmente tengo rimar pa' entretienes Tengo el estilo ¡Tiempo! ¡Va la vuelta! ¡No te dais! ¡Van! 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 Hey tengo este rap seguramente que este sale y soy más Ander Hablá de Hip Hop es como te come la papa grande Tengo el estilo bien tranquilo que me gusta mas Ander Porque quieres playar yo tengo rap que siempre es bander No se que hablas que la rap ya que la jota es que sale Tengo el ritmo que es más raperos que vale Tengo unos ritmos partidos y mentales Y como yo a vos no te sale Me hablas de que la cultura no es la plaza Pero al final y al cabo todos caen, no hay drama Tengo el estilo seguramente que acaba en tu cara Cada vez que yo dispara las balas que vos no tenés en tu cartucho Yo tengo rap bien cara y esto siempre escucho Quiero rapearte y caer de cara Lucho por esto, pero igualmente no es presupuesto mucho ¿Qué onda? Decirlo mames, pero vamos a todos los raperos pa' que salgan tus temas y sales Te metió con el non-name Pa' tu cara al cartucho Tengo el rap que no lo escuchas Te pasaste, pero no pasaste Así que después faltraste Te quieres rapear si no me asustaste Que hablas de esa mierda, perro, no las encontraste Y que me vas a decir vos que me han dio mis temas Yo tengo el culo, perro, vos no tenés ni una escena Así que me vas a hacer, perro, pero no importa Entre, el berretín gana risa La inteligencia, la mente Así que no me vas a decir nada Perra, esta berretiña de esos big papa Pero no, no importa, si voy man Te voy a cumplir las caras, perro, más que el jereman Y esa madre Es mi chas, no sobe spaka Perro, me tienes un big man Así que no te interesa nada más Tengo rap, perro, si te vas a encontrar Así que sos un ermitaño, perro Tengo rap, te hace daño, cierro El perro no es un entierro Solamente esto va más fuerte Es un entierro, perro Es un entierro, es un entierro, es un entierro, es un entierro, es un muerte Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1, pasa a mi ¡Me caen acá!